Hey, de la A a la Z Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Hey, rotundo, a mi voluntad la saqué de tu trono Protege mi mundo, tú eres mi capa de ozono El ego se fue en abandono, la carne ya no la sazono El cielo es mi bono, claro, sin obediencia funciono Fue el tonto en el city, ahora soy free como Willy Pedir para el cielo es mejor que pedirles a Alexa para Siri Hey, sí, tienes razón, sin ti no despega mi avión Si tú no manejas mi vida es como acercarte o sin corazón Son con vosotros me mi cross y brinco más que Chris Cross Chris to the real big boss con mejores noticias que Fox Tú llegaste a mi vida y le diste un detox Con la bruja y el pecado retaste y a mi alma le diste un plus Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Dios mío, tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Dios mío, tú llamaste en medio del desastre La salsa estaba hirviendo cuando mi atención captaste Pa' que yo va a virar pa' donde estaba antes Si nadie va a tratarme a mí como tú me trataste Yo cambié de ruta porque me llamaste Yo seguí tu luz ya si tú me encontraste Yo te vi brillando como un diamante Se me pegó tu brillo y ahora estoy brillante Tú no ves que ahora estamos mejor que antes Bendecido de la ala, acepta, no hay interrogante Adelante, nuevas voces suenan en todos los parlantes No quiero ser primero por mi valles en adelante Porque la tierra me espera Doro cuarenta guilas de la acera Me voy sin cartera Me voy sin las prendas y sin Panamera Dios me quitó la ceguera Hoy puedo ver todo lo que no era Mi condición era severa Pero gracias a él ya no fui paladera Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo Me formaste y al pasado dije no, 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 no Me formaste y al lado dije no, 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 no Todo dije nada ¡Gracias! 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 He's mine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!